Profe, profe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó Pascal, llegó Pascal a Chile ¿Y quién es Pascal? Pedro Pascal, el actor chileno más famoso de todos los tiempos Ah, el que se tapa la cara en el de Mandalorian Ese Ah, mira tú, qué bueno, qué bonito Llegó a pasar la fiesta acá, el Día de la Madre, supongo Supongo, pero él es un hetero blanco patriarcal Que vive en una economía capitalista o neoliberal Ah, tiene toda la razón Don Estecho Hay que funar a este desgraciado Que se vaya a la mierda entonces En algún momento se va a caer Y mientras más alto lo colocan, más dura será su caída Oh, así que Pascal, tú que nos estás escuchando, a Natalayayo No has hecho nada Pero sabemos en lo más profundo de nuestros corazones progresistas Que en algún momento harás algo, por lo cual te vamos a funar Y ahí estaremos todos en Twitter esperando para hacerlo Qué lindo Bienvenidos a la capital de los simios Oiga que le han dado color con este loco Oh, le han dado mucho color Sí Mira, está bien, el loco actúa decente, bien No tengo nada en contra de eso Se saca una flaca Que dice así como, es pre-funable Pre-funable, ¿qué es eso? Pre-funable Pre-funable, bueno O sea, es O sea, saben que en algún momento se va a mandar un cagazo Por el cual lo van a terminar funando ¿Por qué? Porque viene de un mundo heteronormado De un país capitalista Porque él está viviendo en Estados Unidos hace mucho tiempo Sí, él nació en Chile pero se fue de chico Claro Es como la Anja Taylor-Joy con Argentina Una cosa así Tiene la pura nacionalidad Pero no está ni ahí A ella le gustan las empanadas Más lo que repiten esa frase La empanada chilena Que tengo aquí a decir que es la empanada argentina Su empanada lo mejor en Argentina Oiga, ¿usted conoce el baile de la empanada, profe, o no? Ya me está dando susto No, sí, es un... ¿Lo conoce, no? No, no lo conozco Es igual que la lambada pero con la carne adentro Qué bueno la ganas en la araucanía Ya, pero pongámonos serios Muy autopoyésico tu comentario Autopoyésico, ¿qué es esa palabra, profe? Muy bien ¿Qué tal, muchachos? Para esta semana tenemos La palabra de la semana Y la palabra no será una palabra Como el pastor Soto que pedía plata, ¿no? Lamentablemente falleció el señor Maturana Un biólogo y filósofo chileno A los 92 años Que, para que seamos sinceros Yo creo que el 98% del país Incluyendo nuestro amigo Luis A los 92 años Que, para que seamos sinceros Yo creo que el 98% del país Incluyendo nuestro amigo Luis No lo conocía No, yo creo que ni el mismo Ni el mismo Hasta la altura de Se murió Alzheimer o no No, sí, parece que cometió... Hay varias dudas ahí Sí Bueno, en el segundo bloque Vamos a tocar bien Cuáles fueron sus supuestas causas de muerte Y qué le pasó Ah, ya Pero él fue un biólogo muy importante Premio Nacional de Biología en el 94 Pero él en el año 73 Qué buen año Va a escribir un libro En el cual va a proponer una tesis Que ya venía él planteando desde hace mucho tiempo Que es el concepto de autopoyesis Y ese concepto es el que vamos a revisar para esta semana Es como autopoyesis Claro Españolado o... Autopoyesis Sí Tiene que ver con la poyas, ¿no? No No Ah, ya No, esta semana Es como autopoyesis Claro Españolado o... Autopoyesis Sí Tiene que ver con la poyas, ¿no? No Ah, ya No, viene del griego Auto Que significa creación o producción a sí mismo Ah, ok Por lo tanto va a ser un neologismo O sea, una palabra nueva Que va a designar la cualidad de un sistema Capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo O sea, de nuevo Va a designar la cualidad de un sistema Capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo Candadito cerradito, no dependemos de nadie más Ah, ok Fue propuesto por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela En el año 73 Para definir la química De automantenimiento de las células vivas Una descripción breve sería decir Que la autopoyesis Es la condición de existencia De los seres vivos En la continua producción en sí mismo Enredar el agua Sí, harto enredar El mismo libro El libro de máquinas y seres vivos Del año 73 ¿Ya? Dice Una máquina autopoyética Es una máquina organizada Es una máquina organizada Definida como una unidad Como una red de procesos de producción Transformación y destrucción De componentes que Uno A través de sus interacciones Y transformaciones continuamente Regeneran Y realizan La red de procesos Entre comillas Las relaciones Que los han producido Y dos La constituyen La máquina en total Como una unidad concreta En el espacio En el que ellos Los componentes Existen Especificando el dominio Topológico De su realización Como una red Puta profe ¿Por qué busco Una palabra tan rebuscable? A ver, mira Expliquémoslo ya En conceptos Un poco más Aterrizados Sí, más coloquiales Más coloquiales Los seres vivos Son capaces De producir moléculas Y estas moléculas Estando dentro De un ambiente Aterrizados Sí, más coloquiales Más coloquiales Los seres vivos Son capaces De producir moléculas Y estas moléculas Estando dentro De un ambiente Por ejemplo Un cuerpo humano Pueden ellas mismas Autoregenerarse Ya Por ejemplo No sé si usted sabía O la gente que nos está Escuchando también De que el cuerpo humano Cambia por completo Cada siete años Desde el pelo Hasta los huesos Todo Todo cambia La piel Todo eso Claro Al término de siete años Es nuevo Ah, sí Vamos mutando O sea, vamos dejando así La piel atrás Como Cual serpiente Deja su piel Entre que se la comen Los ácaros Lo que nosotros mismos Botamos El pelo que se nos cae Y nos vuelve a crecer Hasta los mismos huesos Después de siete años Se han transformado Completamente Ojo Y es por eso que uno envejece Porque la recreación Del mismo cuerpo No es tan eficiente Y con el paso del tiempo Se hace cada vez menos eficiente Y el cuerpo comienza A deteriorarse Y es por eso que uno Se envejece y muere Es el concepto Pero O sea El individuo Se auto-recrea O sea Las células Se van creando A sí misma Ya Oiga ¿Y por qué Elige esta palabra Profe Como palabra En la semana? Porque Por Maturana Ya que Él fue el que Falleció Y esta fue la palabra Más buscada Durante toda la semana En Chile Porque en todas partes Para explicar el legado De Maturana Se empezó a hablar Del concepto De autopoyesis Ojo Este concepto Fue muy bien Valorado A nivel mundial Incluso Se empezó a aplicar En términos de Sociología Filosofía En geografía Cuando a mí me pasaban El concepto de sistema Yo sin saberlo Estaba viendo El tema Del autopoyesis Porque dentro Del concepto De sistema Teníamos este concepto Más desarrollado Obviamente Existen ingenieros En sistema Que tendrán Otra aplicación Del sistema Y no sé Si el concepto De autopoyesis Podrá Aplicarse para ello Pero para muchas cosas Si pueden Si puede hacerse ¿Cómo saber Si un sistema Es autopoyético O no? Primero Tiene que tener Un borde semipermeable O sea Hay que verificar Que el sistema Propiamente tal Que se define Tiene un límite Un borde semipermeable Constituido por Componentes moleculares Que permite Discriminar Entre el interior Y el exterior O sea Un límite Claro Después Una red de reacción Entre los componentes Que están adentro Y por último Una interdependencia O sea Que ellos puedan Sobrevivir solos Desde dentro Por ejemplo Un cuerpo humano Un cuerpo humano Tiene un borde semipermeable Si tú le entras Un cuchillo Va a salir Parte de ese sistema Como sangre Pero si tú lo mantienes Ahí tranquilito Ese borde La piel Es parte del mismo sistema Ya Y es interdependiente Porque todo lo que pasa Dentro de tu cuerpo Todos los organismos Que hay todos Viven Sin que uno Los tenga que estar Mandando Ni entregándole Cosas independientes Miren Miren Que interesante Profe Extraño Extrañísimo concepto Y que fue Obviamente Lo más buscado Y la gente Ojalá que Me imagina Oiga Donde nunca estoy así Es con Rolandino y BTV Nunca Jamás Porque tiene Ya más de 8000 canales En vivo De Latinoamérica y el mundo 8000 Para que vaya anotando 8000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Premium de cine Deportes Adultos y más Contenido de odemas 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicite su demostración Gratis de 3 horas Y si mencionan A capital de los simios Tendrán un descuento Al contratar el servicio Para más información O consultas Comuníquense directamente Al whatsapp de Rolandino Elmas 569 78690812 Más 569 78690812 Rolandino Y BTV La nueva forma De ver televisión Bravo Grande Roland Grande Roland Oiga profe Y vamos a hacer un cambio 90812 Rolandino Y BTV La nueva forma De ver televisión Bravo Grande Roland Grande Roland Oiga profe Y vamos a hacer un cambio Nuestra pauta En este capítulo Porque vamos a dar Vuelta digamos Las secciones Y primero vamos a ir Con nuestra queridísima sección Lo dice usted Dígalo usted profe Pero como tan huevón Me hizo acordar Del gran líder gremlin Que lo decía Para la otra Si me trae palabras Así lo voy a poner En esta sección Acá andamos con cosas Oye pero era un concepto biológico En honor a Maturana Que se nos fue Si no está bien Está bien Pero es que Para mentes limitadas Como la de nosotros Si Somos simios No 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 Pida tanto No me pidas más De lo que puedo dar Tanto Diego Charper Pues profe Pero es que Diego Charper Ay 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 Chabón Con esta clase De político Puta Con esta clase ¿Qué te pasó? Viguito Yo te echaba ficha Pero no Se cayó Pero completamente De verdad Con esta clase De político No me extraña Con lo que está pasando En el resto del mundo No profe O sea El diputado Charper Cree que los Naruto Son soldados Que corren con los brazos Atrás Como baile de guerra Puta Que hueón Es que a lo mejor Vi un Jujutsu De clones De Oiga Yo no he visto Naruto La verdad es que Nunca he visto Naruto O sea Vi un puro capítulo El capítulo Pero ni siquiera yo Sé Sé que la hueá No es así Donde están los asesores De ese diputado Según gana Le paga billones A los asesores Claro Donde mierda están De hueón no tiene hijos No tiene algún pariente Que haya visto alguna vez Naruto No digamos que Naruto es nueva El Naruto es una serie Antiquísima Claro Oiga Dice El parlamentario Trató de analizar Un gesto de Giles Pero sus declaraciones Solo dejaron en claro Su confusión Respecto a la franquicia Dice En el marco del programa Apolo supuesto Del diputado de RN Trató de explicar La celebración Al estilo Naruto Que realizó la diputada Pamela Giles En el contexto De la aprobación De un trámite legislativo Para el primer proyecto De retiro de fondos De la FP A mediados de 2020 No obstante Al intentar aclarar Quién era Naruto Y qué implicaba Su insigne forma de correr El parlamentario Entregó unas respuestas Que seguramente Causaran confusión Entre los fanáticos Puta De verdad Este tiene del año Que le piden O sea O sea A ver Está bien A lo mejor Uno no acacha De algunos temas Si yo por ejemplo No he visto a Naruto Sabe que no lo ha visto No sé A lo mejor No sé Pues es un anime Pero es dar una explicación Así como a sabiendas De lo que Uno va a hablar Sin tener ningún Sin tener ningún contexto De la realidad De lo que es No Y estáis cagando Fuera el tiesto Es que yo No Y estáis cagando Fuera el tiesto Es que yo encuentro Incluso peor Porque ya Una cosa es no saber Eso es perdonable Claro Nadie tiene por qué Saberlo todo Pero de ahí A inventar una explicación Que a él le cuadre Como lógica Para lo que vivió Claro Y decirle con toda Su altura raja Así como El ejército De los Naruto No Es que ellos Van en contra De la autoridad Weón De que Naruto se trataba De un ninja de mierda Que quería ser El líder de esa aldea Quería transformarse En un hokage Eso era todo Mire Dice la noticia En primer lugar Charper apuntó A que los Naruto En plural Corrían de esa manera Para provocar A la autoridad ¿Qué igual está Viendo este lugar? No sé A lo mejor era La bien equipamiento El video Claro Uy pero tú sabes Por qué Específicamente A lo que se refería Charper ¿Por qué fue? No No la verdad Yo no he visto Naruto De repente mi hija Veo algunos capítulos Pero yo veo Corriendo a varios personajes No solo ¿Sabes por qué Específicamente A lo que se refería Charper? ¿Por qué fue? No No la verdad Yo no he visto Naruto De repente mi hija Veo algunos capítulos Pero yo veo Corriendo a varios personajes No solamente Naruto Así con los brazos para atrás A compañeros de Naruto También corren igual Sí Pero esto surgió Porque la abuela No pero esto surgió Porque la abuela Cuando se hizo El retiro del primer Ah no Si la vi Bailó encima del ministro Abrione Y fue como una burla ¿Qué le hizo? No Y corrió como Naruto Porque dijo Ya Ella preguntó Nietito ¿Qué hago? Y la gente le dijo No abuela Tiene que correr como Naruto Con los Y fuimos vergüenza mundial Por varias semanas Exacto Bueno El congreso entero Una vergüenza mundial Dice profe Esta cuestión De que bailó de rosado No perdí ahí Ni un minuto Bárbara Supongo que estaba hablando Alguna bárbara A la periodista Sí No perdí ahí Eso es un baile de guerra Entiendo De los Naruto Yo no soy experto En la materia Pero es una provocación Del Naruto Contra la autoridad Esa cosa tiene Un simbolismo Muy fuerte Para un grupo Para los enfermos mentales Como Pero quizá Lo más llamativo Es que cuando Bárbara Briseño La conductora del programa Le pidió que explicara Con más detalle Lo que estaba hablando Charper reafirmó Que efectivamente No es un aspecto En la materia Y aseguró Que los Naruto Serían soldados Entonces también Fue cizañera a la mina La mina sabiendo No sabía nada Dijo A ver por favor Expláyese Explíquese Es que eso es para sacar cuñas Sí Y contra el poder Intentó explicar Charper Entonces Hay todo un simbolismo Puta Charper Si han visto un adulto O por lo menos Tienen una idea Sobre lo que aborda Esta historia De seguro sabrán Que no es así De hecho Una simple búsqueda En Google Puede explicarle Hasta el más inexperto Que aquel anime Y manga Básicamente cuenta La historia De un niño Que busca Perfeccionarse Como ninja Y eventualmente Convertirse en líder De soldeas Así como lo decía Usted Pues profe Pero es que de verdad O sea Como te carreleáis tanto O sea Ya no te puedes carrelear Pues está la tele Está todo Y yo digo Donde están los asesores De este hombre Porque ya si no sabía Algo O me pareció Que el baile Que hizo Pamela Giles Fue tratar de humillar Al ministro Pasa piola Pero los narutos Es un ejército Le faltó decir Y ahí aparecieron Todas las calinas Las mojojojo Las mangas Los narutos Todas aparecieron Allá con Sabli Vi unos memes Que eran así En esta pasada Estaba cagando Fuera el pie Esto va Que andamos Compadre Si no sabe No hable O diga Sabes que Yo no sé De este tema Entonces no entiendo Por qué Pamela Giles Hizo eso Pero no te estís Carrileando Si soy diputado De la nación Tenís que tener Un mínimo Un mínimo De esa piensa Para poder hablar Aparte Tenís que darte cuenta También Si va a ir Una entrevista Que van a tratar De meterte alguna cuñita Para que te equivoquís Y para que la verdad Sea polémica Pero ojo Que es él El que habla De los narutos Entonces Él pone el tema Si No si se Pero como le digo En la noticia Dice que la Bárbara La entrevistadora Trató de ir más allá ¿Entiendes? Claro se la dejaron servía Claro se la dejaron servía Entonces claro Vaya más allá Para que este video Se siga explicando Y la siga cagando Pero como tan huevo Como tan huevo Lo podríamos colocar Al nivel de la Camilita Flores Si Si Está a ese nivel Lo podríamos colocar Al nivel de la Camilita Flores Si Si Está a ese nivel Camilita Flores También se manda Una declaración De aquella Si Vamos a hablar Algún día de Camilita Flores Mira Legerito nos va a dar Algún tema De conversación Oiga Y este Como tan huevón Viene por partida doble Pues profe Claro Si pues Porque también tenemos A los infaltables Progre Era que no Que nos sigue sorprendiendo Con su huevonismo Crónico Ya es crónico Es que Si Chalper fue huevón Esto ya son Se pasaron Son super hiper ultra Mega grandes Y campeones Soberanos los huevones Si pues No pero Esto ya Supera todo lo conocido Mire dice Critican Atracción de Blancanieves Por el beso No consensuado Al príncipe Quieren cancelar A Blancanieves Estos huevones Ya la cagan Mire dice Esta vez Fue Blancanieves La que estuvo Bajo la lupa Del escrutinio público A raíz de la presentación De una nueva atracción En el parque De Disneyland Resort Del príncipe Un beso consensuado Se preguntaron Algunas organizaciones Feministas Que pusieron Que propusieron Su cancelación Al notar Que el nuevo El juego Para los niños Incluía una escena Final de la película Del año Del año 39 Profes Si Ponla en contexto O sea Estáis hablando Una cultura Terriblemente Diferente a la de ahora Dicen Los progres No está bien Señalar a los niños A besar a la otra parte Cuando no ha dado Su aprobación Y esta está dormida Y esta dormida No la ha dado Y como mierda La despertaba Y si la verdad Supone que despertaba Con un beso Del príncipe Agradece que era un beso Esto Sigo Dale Dice Escribieron En su parte Las periodistas Katie No sé cuánto Y unas progres De mierda Al presentar La nueva atracción Al paseo De Blancanieves Le agregaron Más magia Pero también Un nuevo problema Titularon Más magia Pero también Un nuevo problema Titularon En su nota Se volvió viral Rápidamente Y avivó El debate En redes sociales ¿Qué te apuesto Que fue en Twitter? Que Twitter es como La más No Que Twitter Alberga toda esta mierda Bueno mira Partamos de la base Blancanieves Es un cuento Medieval Medieval Ni siquiera Es del 39 Esto viene de antes Lo escriben Primeramente Los hermanos Grimm Que los hermanos Grimm Hacen una recopilación De cuentos medievales Incluyendo La Caperucita Roja Incluyendo Hansel y Gretel Y muchos cuentos La Cenicienta Todos estos cuentos Clásicos de Disney Es una recopilación De los hermanos Grimm Que ellos hacen Un trabajo De los cuentos Que se escuchaban Oralmente Y que de hecho Las tradiciones Eran mucho más sombrías Que estos cuentos infantiles Entonces La misma historia De Blancanieves Que como para suavizarla La despierta El príncipe Con el beso Del amor eterno Que lindo El beso Del amor eterno Pero no era consensuado Disculpen ustedes Que ella va Y les come la comida Y obliga a los siete enanos A trabajar Como una maldita Blanca Heteropatriarcal Capitalista Explotadora Eso es lo más importante Que el beso No consensuado Pero ojo Los enanos También eran blancos Y no están obligados A trabajar Sino que trabajan De caliente No más No sé si yo La versión para adultos Es que hay dos Blancanieves Y los siete polvitos O Blancanieves No era tan blanca Esa Es mejor esa Es buena esa Es buena esa Cuando aparece el príncipe Cuando aparece el príncipe Ese sí Era un despertar Esa ahí sí Que la despertó Y papá Esa fue una historia De verganza Exacto Pero Ni la bruja se salva No ni la bruja No la bruja La bruja la cosa Claro Imagina en el 39 Hubiesen escrito una historia así Oh wey Otra Estarían saltando a los progres Mire Dice Mientras algunos consideran esta escena como romántica Otros critican el actuar En el 39 hubiesen escrito una historia así Oh wey Otra Estarían saltando a los progres Mire Dice Mientras algunos consideran esta escena como romántica Otros critican el actuar del personaje Argumentando que se justifica Que se justifica el abuso Con el respaldo del amor romántico No hemos acordado Ya que el consentimiento De las primeras películas de Disney Es un problema importante Escribieron los del portal SFGate Katie Don Y esta otra progres No sé Innombrable De acuerdo a lo señalado por Antena 3 En el canal en español Las quejas se basan En la atracción Snow White Scary Adventure De Disneyland Resort Ya Acusando que las normas sociales Que imperaban en el 30 Deberían actualizarse Al siglo XXI Ya que en aquellos tiempos No se hablaba del abuso sexual O besos no consensuados Como en este caso De esta forma aseguran Que no existen pretextos Para difundir este tipo de escenas Ni mantener el tema De las atracciones Dado que Puede ser un mal ejemplo Para las niñas Ah ya Oye si Esto tiene de todo Hagámosle el cambio A la El príncipe llega Ve que ya está ahí Esperando Ser despertada Ojo Porque si el bueno Le da el verso Hasta loca se muere ahí Entonces loco Le salva la vida Entonces loco se sienta Esperando el consentimiento Y colorín colorado Este cuento Fome que ha quedado Y la mina murió Y la mina se murió Y se comió los enanos No hay que ayudar a nadie Hay que dejarlo morir Porque si no Tenía la hueá consensuada Que en verdad Es horrible Y el problema es que dicen Que esto va a normalizar Conductas de abuso En los niños Weón Sus propias palabras El que hagan tendencia A estas cosas Es lo que termina normalizando Porque nadie se había percatado O sea No percatado Sino Se había incluso cuestionado Que eso fuera como un abuso Tú te habías pensado Nadie Habías pensado Una de esas Que están abusando De la pobre Blancanieve Es que ya los progres Se pasan Están hilando muy fino Imagínense Ya estar cancelando todo Han cancelado películas Bonitos animados Ahora se meten Con la Blancanieve Ah no Porque ahí sí que les va a gustar Aunque no sea consentido No importa Porque Habla de que Hay que tener Apertura mental Y que hombres con hombres Si se puede ¿Cachai? El discurso El discurso falaz Que tienen estos jóvenes No Así los progres Como le digo Viven en su planeta Y ellos mismos Yo creo que ni ellos Se creen Las cosas que inventan El problema es que Les resulta O sea Y es el gran drama Porque al final Las cuestiones Terminan cancelando Pero ojo Ojo Todo cae por su propio peso Ya pasó con Mulan Que fue uno de los peores Fracasos que ha tenido Diney Y mientras se mantengan En esa línea De hacerle caso A los progres Van a seguir fracasando Star Wars Las tres últimas películas Son horribles Por hacer las progres Exacto Porque podían haber contado Una historia buena Pero no Se metieron en una cuestión Que no correspondía Tres que avanzaron Toda la historia original Y el pobre John Lucas Estaba así como No Que le hicieron a mi película Porque me vendí Porque me vendí Bueno ahí la cago yo Yo creo que nunca Espero que se legan Con este pastelazo No pero es que Diney Ya se estaba poniendo Muy progre hace tiempo Ay 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 Con este pastelazo No pero es que Diney Ya se estaba poniendo Muy progre hace tiempo Ay 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 Que horrible Que horrible Si pues profe Bueno así Con esta noticia Finalizamos nuestra sección Pero como tan Hueón Como tan hueón Si como tan hueón En este caso Y usted No lo haga No lo haga Oiga profe Cuénteme Ahora entonces Vamos con nuestra Otra sección Hágale Denominada La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Si pues En avión Oiga tenemos dos temitas En pauta Pero yo creo que vamos A alcanzar a tomar A fondo Por el tiempo Que nos queda En el primer bloque Una Podríamos dejar La otra Para la vuelta De la pausa Así que Deja usted profe Vamos con la divertida Vamos con la divertida Argentina despertó Por profe Argentina despertó 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 Argentina despertó Pero no como usted cree Pero no como usted cree No No como chiquita No despertar de verdad Mire dice Alumno perdió el control Por la ideología De su profesor Y lo insultó En plena clase Yo he tenido ganas De insultar a varios Así Pero no me da el cuero Guau No es porque Yo no me dé el cuero En el sentido De que yo no pueda hacerlo Sino que No pero es que Yo siento que Igual De repente no corresponde Pero De que dan ganas Dan ganas No yo lo aplaudo Porque Igual Siendo un profesor Bueno Vamos a leer la noticia Y vamos a poner En contacto Ya Léalo usted profe Dice En medio de la modalidad virtual Universitario Le recriminaron Su punto de vista A un profesor Respecto a la economía Y lo acusaron Violentamente De no ser neutral Durante el desarrollo De las actividades Lo respetaba Pero no puede ser Tan pecho frío Dijo uno de los involucrados Y Más que Messi Y apareció Messi Llorando en la esquina Me superaron Durante las últimas horas Se publicó En respetaba Pero no puede ser Tan pecho frío Dijo uno de los involucrados Y Más que Messi Y apareció Messi Llorando en la esquina Me superaron Durante las últimas horas Se publicó en redes sociales La captura de pantalla De un cuadro de chat Entre estudiantes Y su profesor En medio de una clase virtual En Argentina En el pantallazo Que rápidamente se verá El soporte Twitter Que ya lo compartimos En la capital de los simios Así que vaya a vernos A Twitter allá Y ahí están los pantallazos Correspondientes Se ve como primaba La tensión Entre los estudiantes Hasta que Un violento mensaje Que escribió un joven Fue la guinda De la torta del debate Lo voy a leer Con Con Intención argentina A lo mejor Marcelino Uruguayo Pero Ya ¿Cómo va a decir Que la emisión No es inflación? Zurdo hijo de mil puta Le escribió Al profesor Uno de los jóvenes Identificados como Milton No será Friedman El profesor dijo Que la emisión No es inflación Estamos hablando De la emisión De billetes La emisión De dinero El imprimir billetes En clase de economía Un profesor se pega Esa barbaridad Wow Podríamos verlo puesto En la sección anterior También Si En todo caso Aunque Lejos de ese tono El mensaje al comienzo Parecía ser bastante calmado Profesor Si profesor ¿Cómo le va? Si lo digo Educadamente Inició el texto Aunque No tardó mucho En recriminar Que las ideas Del profesional Bueno Ni tan profesional No iban para nada De la mano Con su visión del área Che No puede ser tan zurdo Ignorante Y adoctrinador No tiene la más mínima Idea de economía Continuó Milton No se guardó nada Y además Le informó a su maestro Que recusará la materia En otra oportunidad O sea Que se va A echar al ramo Dado que considera que Él Es el cáncer de Argentina Usted Y su ideología Nefasta Sus conceptos Erróneos El muchacho Cerró Que se va A echar al ramo Dado que considera que Él Es el cáncer De Argentina Usted Y su ideología Nefasta Sus conceptos Erróneos El muchacho Cerró Recriminando Nunca Nunca su teoría Ha sido Planmada Con éxito En una sociedad El mensaje Abrió la puerta Para que otro estudiante También hiciera lo mismo Che Era que no Y a través de un mensaje Muy similar Se sumó A la recriminación Recriminaciones Y le refregó Que Yo lo respetaba Pero no puede ser tan pecho frío Ojalá algún día pueda ser neutral Y no cagarse Cuando un estudiante le haga un debate Finalizó con un Chau Pedazo de puto El acontecimiento Se enmarcó durante Una clase de economía En la carrera de Abogacía En la Universidad Nacional San Juan Del país Transantino Y aquí tengo los pantallazos Para leerlos completos Pero primero ¿Qué le parece a usted Don Estecho Lo que ocurre? Oiga profe Es chistoso igual Cómo empieza El Digamos A increpar Dice No puede ser tan zurdo Ignorante No tiene la mínima idea De economía Recursaría la materia En otra oportunidad Usted es el cáncer De la Argentina Usted y su ideología nefasta Sus conceptos erróneos Nunca su teoría Ha sido plasmada Con éxito en la sociedad Cómo va a decir Que la visión No es inflación Hijo zurdo De la min puta No, yo lo encuentro Toda la razón Lo que pasa es que Hay muchos profesores Bueno, yo creo que Aquí y sobre todo En Chile La mayoría Son muy adoctrinadores Y son todos zurdos Sí, ese es el gran problema Y cuentan falacias Para que Las nuevas generaciones Vayan comprándose Esas falacias Y vayan Cayendo Y como dice acá Adoctrinándose como tal Y después crear La sociedad Que ya tenemos Digamos En gran parte De Latinoamérica Y también se está contagiendo A otras partes del mundo Bueno, acá en Chile Hace poco tuvimos El caso de la profesora De la muerte Si te acuerdas Que la del zapatista No, hemos tenido varios casos El caso de la profesora Que dijo que Allende Lo habían matado Digamos En gran parte De Latinoamérica Y también se está contagiendo A otras partes del mundo Bueno, acá en Chile Hace poco tuvimos El caso de la profesora De la muerte Si te acuerdas Que la del zapatista No, hemos tenido varios casos El caso de la profesora Que dijo que Allende Lo habían matado Claro Entonces, claro Estos profesores Cuentan una realidad Que vive dentro De sus cabezas Porque, como siempre lo he dicho Los zurdos viven Dentro de su mundo Que es un mundo utópico Es un mundo paralelo Que no existe No cabe en la realidad empírica Me gustaría así Explicar en Brevemente Como diría Nuestro querido llamado Líder supremo Brevemente De qué se trata El Por qué tanto Vardo al profe El profesor va Y dice Que La emisión No genera inflación ¿Qué significa esto? Si yo voy a emitir billetes Significa que estoy Generando más dinero Inyectando más dinero En el mercado Al principio No podría decir Está bueno Entonces así Yo voy a poder pagar Los sueldos de la gente Y toda la cuestión En que Como la ley económica Dice que Los bienes son escasos Y las necesidades son ilimitadas Si yo Comienzo a comprar Todo lo que encuentro Porque tengo plata Para poder comprar Entonces compro arroz Compro fideón Compro de todo Salsa de tomate Y empiezo a comprar Los productos van a escasear Y si los productos escasean Suben de precio Por lo tanto Si el pelotudo Ya me puse argentino Si el pelotudo Hijo de la mil puta Viene y me dice Que la emisión No genera inflación ¿De qué está hablando? Toda emisión Genera inflación Y es por eso Que ahora tenemos El gobierno Está tratando de controlar El pequeño brote Inflacionario Que se dio Por la retirada Al 10% Porque salió plata Al mercado Mucha gente Estuvo la plata Y empezó a comprar las cosas Y los precios están subiendo Y los precios suben Y hay escasez de productos Pero es una cosa lógica Ah Y aquí puede llegar alguien Y me dice Pero tengo la solución correcta Fijemos los precios Que el estado diga Ya esto no puede costar Más de por ejemplo Mil pesos Y si cuesta más Eh Cárcel para esa persona A mí me da urticar Y escuchar esa hueá profe Exactamente Por eso Es bueno conocer la historia Claro Para no repetir Los mismos fucking errores Oiga profe Para terminar ya Le voy a leer Otro mensaje Que le envió Otro alumno A este profesor Ya Póngale Ya Mire dice El mensaje De este alumno A diferencia De los demás Profesor Yo no voy a insultarlo Aunque se lo merezca Pero es cierto Profesor Usted es una persona Muy adoctrinada Que no cuenta Las políticas económicas Como verdaderamente son Le gusta mucho El socialismo Y me parece bien Pero no mientas Sobre el liberalismo La derecha Los economistas clásicos No le chupe la pija A Keynes Tampoco hable Del neoliberalismo Porque eso Es verdad No existe El neoliberalismo Macri fue Intervencionista Por eso No funcionó Nada de lo que hizo Al igual que Cristina Kifnett Y ahora Albert Títere Lo respetaba Pero no puede ser Tan pecho frío Ojalá algún día Pueda ser neutral Y no cagarse Cuando un estudiante Le haga un debate Con información Que desconoce Chao Pedazo de puto Está notable Eso fue maravilloso Sí Está notable Oiga profe Vamos a una pausina Aquí queda un tercer mensaje Sí Pero en mi computador Se ve chiquitito No sé si tú lo podías leer Ah ya Sí Mire dice Yo quería recursar La materia Pero sigue siendo Igual de sur De usted Profesor Walter No creo que sea Walter White No Pues Walter White Es inteligente Y era capitalista Simplemente repite Lo mismo Repite lo mismo Todos los años Adoptiando a los estudiantes Es igual a Kitty Kicillof Es el ministro de economía Ah ya No sabe nada De economía real Y le gusta echar toda la culpa A Macri En vez de fijarse En los problemas Del kirchnerismo Lástima que es Una única cátedra Algún día volveré A recursar Pero este año no No puede ser tan ignorante Que diga que la emisión monetaria No es inflación Pff Dice Otro título comprado Payaso Pero de verdad Se lo tiene ganado No puede ser tan ignorante Que diga que la emisión monetaria No es inflación Pff Dice Otro título comprado Payaso Pero de verdad Se lo tiene ganado Que lo que pasa Yo aplaudo Y de verdad Desde esta tribuna Si Se aplauden A estos alumnos argentinos Que de verdad Sacaron la cara Y Y si se la jugaron Se la jugaron Porque Den ha estado re caliente Imaginate Le están diciendo a esa boludez Es que ¿Por qué estaban calientes? Porque los estaban cagando Y se dieron cuenta Tenían que hacerse cuenta No fueron boludos Por malo Para que aprendan Exactamente Eso Así se lo llevó el profe Por malo Para que aprendan Ya profe Vamos a una pausita Y volvemos con más de Capital de los Simios La capital De los Simios Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma de ver televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium De cine Deportes Adultos y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital De los Simios Oh yeah Oh yeah Oye Me dijeron que tenía que hacer ACRM ¿Qué es eso? ACRM Es como esa música Para dormir ¿Sí? Sí Y que hable Oh yeah Hola ¿Cómo están? Ahora Tendremos un sueño bonito Como Tony Camo Claro Como Tony Camo Claro Sería interesante Vamos a ver Cómo lo hacemos Ya Oiga pero mientras tanto Cuéntale elegiste Donde nos puede encontrar El día lunes Tempranito en la mañana Usted nos encuentra En Spotify Capital de los Simios Con K Ahí nos puede encontrar Y puede escuchar el podcast Durante todo el día El día y a la hora que desee El día lunes A las 10 de la noche Estrenamos el programa En punto FM Punto CL La radio Así que también Nos puede escuchar ahí También en vivo No en directo Claro El día martes Estamos en YouTube Porque en YouTube Está todo en mano Así que Si usted no está Escuchando por YouTube Por favor Deje una linda y hermosa Suscripción Que nos va a ayudar mucho Estamos en campaña Para llegar a los mil suscriptores Nos falta mucho Pero Nos falta más Estamos recién Estamos recién Sí, sí Pero igual Ojalá lleguemos luego A los mil suscriptores Que queremos monetizar El puto canal Vamos Que se puede También nos pueden encontrar En YouTube Perdón Ya dije YouTube En Facebook Sí En Facebook En Twitter Twitter Acabamos de publicar También el El Twitter De los estudiantes De Argentina En Instagram También nos pueden encontrar Ahí estamos subiendo Algunas pequeñas publicaciones Y por último Ah Y si nos quiere escribir Capital de los simios Arroba gmail.com Ahí también el Twitter Del estudiante De Argentina En Instagram En Instagram También nos pueden encontrar Ahí estamos subiendo Algunas Algunas pequeñas publicaciones Y por último Ah Y si nos quiere escribir Capital de los simios Arroba gmail.com Ahí nos puede enviar Como también lo hace Siempre nuestro querido ahí nos puede enviar como también lo hace siempre nuestro querido amigo ya ya, no, no, para qué son puras muestras de cariño que nos envían, puras muestras de cariño que nos envían nuestro amigo Luis Soto, así que muchas gracias también a el que nos escucha hasta el final, todos los programas todos los diarios somos masoquistas oiga, nos habíamos quedado con una noticia pendiente si, La Vuelta al Mundo La Vuelta al Mundo y guau, que noticia, que noticia más potencia hasta que le tocó el turno a Colombia primero fue Chile la veriza bolivariana llegó hasta allá primero fue Chile, después fue Ecuador ahora quieren que sea Perú por el tema de las elecciones pero le tocó a Colombia y por la tontera que le tocó, bueno que a Chile también sepa que estamos con cuestiones, fue una tontera no fueron 30 pesos, fueron 30 años no digo yo oiga, leí por ahí en una publicación de que debíamos rendirle tributo a estos hueones que saltaron a estos estudiantes pero bueno, la gente pan y circo pan y circo pan y circo si vos profes, que está pasando en Colombia? al presidente no se le ocurrió la nada mejor idea que subir los impuestos ya que es cuando uno diría ah, pero todos los zurdos vueltos locos ah, van a subir los impuestos que bien porque entonces es que al zurderio le encanta que suban los impuestos oiga, pero no hicieron eso acá? acá subir impuestos? si, hace poquito no subieron impuestos a los super ricos no subieron impuestos ah, no, pero era un impuesto que se iba a cobrar una sola vez por el tema de la emergencia esa era la idea central me refiero a que esa es la idea empezar a subir impuestos también impuestos a las personas ah, si, porque estos vagos estos parásitos necesitan parásitos necesitan mantenerse entonces la única forma es es chuparle el al estado entonces, ¿por qué no está pasando lo mismo que en Colombia acá? porque allá en Colombia el iban a subir el IVA bueno, entre otras cosas iban a subir todos los impuestos generales para todas las personas ¿ya? y la gente salió a la calle a manifestarse en contra de eso que yo lo encuentro lo más es lógico lo más liberal del mundo ajá pero no, allá salieron y y salieron a criticar contra el gobierno y ahora ya quieren cambiar el gobierno cambiar la policía cambiar lo mismo que pasó en Chile que el gobierno se echó atrás con el proyecto original pero ya la la escoba quedó la gente sigue las calles sigue los saqueos la policía bueno, es que en Colombia la policía es distinta en Colombia ya hay calera de muertos en Chile en Chile parece que fueron 3 o 4 personas que murieron los que estaban saqueando en el en Kaiser no, si los mataron y los dejaron allá adentro oye, hay gente que quiere esa jugada más encima ahora quieren convertir esa mierda en un memorial a los flag a los flag que murieron ahí saqueando claro y las otras personas que les cagaron los ojitos pero ya en Colombia ya hasta hace un par de días iban 24 me parece que ya había subido a más de 28 muertos porque la policía la policía es brava ya pues yo he visto videos donde salen a matar no más bueno, es que tiene que usar la fuerza de la policía en cuestiones de así en crisis obviamente claro, es que se supone se supone se supone que tiene que ser proporcional y aquí entra mal eterno debate ¿tiene que ser proporcional la fuerza de la policía? no, no puede ser proporcional por ejemplo yo creo que no tampoco porque dicen oye, estos locos andan con piedras tú andas con pistolas pero ¿qué pasaría si la policía anda con piedras? no puede ser proporcional porque ¿qué pasa? como usted dice si la policía anda con piedras no podría poner orden a lo que está pasando ¿entendés? exacto la policía canadiense es la que plantea mejor ese concepto uno ve los canadiense son piolitas pero tiene una de las policías más bravas del mundo no me refiero a los guardias montados esos que andan con unos gorros gigantes no me refiero a la policía a la andan con unos gorros gigantes no me refiero a la policía al antidisturbio al antimotines claro en canadá son bravos y claro si son bravos y hace la distinción que no puede ser proporcional la fuerza de la policía tiene que ser superior porque ellos están para controlar exactamente ahora o sea si alguien me tiene una piedra y yo soy policía no puedo de vuelta tirarle una piedra tengo que usar la fuerza para que el gobierno no siga tirando piedra o sea partamos la base porque creste le tira piedra a la policía a ver ¿por qué? claro no, que estoy protestando protesta nadie te niega el derecho a protestar sí pero ¿por qué vaya a saquear un negocio? es que tengo hambre claro ahora tengo hambre de tener una tele 42 pulgar entonces se confunden mucho las cosas claro aquí nadie está criminalizando la protesta la protesta es válida la protesta es un acto democrático pero que se haga bajo el término ahora hay otra gente que dice pero es que si lo hacemos pacíficamente nadie nos pesca entonces para hacer un omelette hay que quebrar huevos chuta pero si estáis dispuestos a quebrar huevos entonces atentan las consecuencias porque entonces hay que esos huevos después hay que votarlos obvio la cáscara se votan si seguimos esa misma línea claro tenés que estar dispuesto a que si ha sido omelette querís quebrar huevos todo eso genera basura claro basura que tenés que votar entonces ahora se está hablando de que hay que reformar la policía que Colombia tiene que cambiar abajo el neoliberalismo también están diciendo o sea Colombia despertó sí el problema es que Colombia a diferencia de Chile que está muy centralista con el tema de Santiago ajá y con suerte Concepción pero en Colombia hay ciudades que son que tienen casi la misma importancia Medellín Bogotá Cali en Cali está la caga en Cali sí que se fueron al chancho se metieron bandas de narcotraficantes también se metió mucho delincuente común y están existiendo verdaderas batallas dentro de las calles ahora como digo la policía colombiana es una policía mucho más militarizada porque ellos están preparados también para enfrentar los conflictos del narco y la guerrilla claro entonces esta misma policía que es de gatillo fácil y están disparando no arriba sino que al cuerpo y ahí donde está salieron todos que están disparando no arriba sino que al cuerpo y ahí donde está salieron todos los organismos internacionales obviamente nuestra ancha comisionada también se le va a decir hoy que lástima mira hasta el mismo Albertíter como decía el alumno con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia ruego porque el pueblo colombiano retome la paz social e insto a su gobierno a que en resguardo de los derechos humanos cese la singular violencia institucional que se ha ejercido es que es siempre miran el otro lado de la moneda esto es absurdo la verdad siempre es la represión la represión que ejerce el estado la represión que ejerce la policía pero no nunca miran desde donde se origina esa supuesta represión porque la policía no va a ejercer represión como dicen ellos si alguien está protestando y está pidiendo algo va a ejercer destruyendo como pasó acá mira a los políticos les encanta el tema de los eufemismos el proyecto tenía como nombre cachate el nombre del proyecto ley de solidaridad sostenible puta que lindo que linda y esperaba recaudar 6300 millones de dólares el equivalente al 2% del PIB y fue presentado el 15 de abril ante el congreso y ahí quedó la caga pero ya fue sacado el proyecto pero si el proyecto fue sacado días después de las protestas porque la gente sigue protestando después de sacarlo porque ya ya se encendió la mecha que estaban buscando para para destabilizar el país lo mismo que hicieron en Chile exactamente de hecho está pasando exactamente lo mismo que en Chile las barras bravas allá también se juntaron si también están dándose a brazos fraternos no sé si en alguna plaza llamada disnidad no también tienen un perro ícono si hasta un caballo también una estatua de Bolívar llamada disnidad no también tienen un perro ícono si hasta un caballo también una estatua de Bolívar me parece que exacto que la quieren sacar está pasando lo mismo ahora el gran drama es que Colombia estaba con uno de los índices más altos de contagio de COVID y ahora sí pero también creo que iban bien dentro de la vacunación si bien estaban con unos índices altos estaban dentro de no digamos uno de los países con mayores vacunados pero sí iban como a buen paso en cuanto a vacunados sí pero esto igual va a causar un desastre en dos semanas más no si no los mata la policía los va a matar el bicho ya iba a llegar la protesta oiga y para que vea lo espontáneo que fue esta hueá hay un video por ahí rondando de Florencia Lago me suena me suena ya Florencia Lago es la que levantaba el puño antemaduro y decía el dictador Piñera y le ofrecía todo incluso aquello a gritar en contra de Uribe y Uribe ni siquiera está ahora está Duque entonces o sea Duque perdón ya ya yo pensé que era contra Uribe bueno el guapo que esté yo creo que el mayor problema que va a enfrentar Colombia es que su equipo no van a poder jugar la copa del dictador de local ahora no pues de hecho ya creo que cambiaron algunos partidos no sé si cambiaron la sede como tal sí se tuvieron que ir a jugar a Paraguay pero sí se van a jugar a Paraguay pero ánimo al pueblo colombiano al pueblo de verdad a ese pueblo que espera con paciencia a esa mayoría silenciosa sí profe pero lamentablemente ya se encendió la mecha y van a tener para rato si no ponen mano dura y si el presidente no es como acá y se pone bien los pantalones y no se suelta ante la oposición la verdad que van a tener para rato por Colombia y su gente un F exactamente un F oye antes que se me olvide antes que se me olvide la próxima semana día domingo día de elecciones sí vamos a estar en transmisión en vivo y en directo esta vez en la radio antes que se me olvide la próxima semana día domingo día de elecciones sí vamos a estar en transmisión en vivo y en directo esta vez en la radio punto FM punto CL por lo menos yo voy a estar desde relativamente temprano depende de la hora que me despierte pero pero la idea es estar con el cierre de mesas los primeros conteos de voto toda esa toda esa cosa que se hace tan entretenida ahí viendo los resultados online y toda la cuestión ir analizando los resultados y después a las 10 de la noche en forma estelar capital de los simios ese día domingo lo vamos a hacer en vivo y en directo por la radio obviamente ese programa lo vamos a grabar y lo vamos a tirar tal cual como lo hicimos con el plebiscito anterior exacto así que vamos a estar ahí a las 10 de la noche con los resultados ya yo creo que de gobernadores y de alcaldes vamos a estar analizando más que la constituyente que eso se va a dilucidar bien rápido pero vamos a ir viendo cómo va a quedar el panorama político que eso es lo interesante porque de aquí se abre inmediatamente el camino para las primarias las primarias son en junio o julio entonces vamos a ver quiénes son los grandes ganadores en cuanto a bloques por ejemplo alguien de la izquierda por los palos y logra ganar la elección vamos a ver si Katy Barriga sale el reelecta si Alessandri logra reescogerse que va a pasar con Evelyn Batain si va a estar reinteresante en varias municipalidades de varias comunas incluso bueno en Valparaíso habían encontrado así como casos graves de corrupción bueno Charper no es sorpresa no es Charper pero bueno pero la Katy Barriga me extrañó que hayan encontrado irregularidades ahí si que encontraron una pijama rosada además había comprado osos de peluche al puro mayor oiga profe pero ya vamos con nuestra sección si la sección favorita de todos los niños de no será de 30 minutos me voy a quedar la sección más esperada por toda Latinoamérica Unida Chile al día Chile al día con el Profeo que estoy strong Chile al día Chile al día con el Profeo que estoy strong me gusta que sale lindo oye no lindo y vamos con con las noticias que remecieron a Chile durante esta semana la primera como bien lo habíamos dicho en un comienzo fallece Maturana el biólogo vamos a entrar un poquito más de de quién es bueno quién es quién fue quién fue Maturana yo la verdad que no lo conocía y no lo sigo sigo sin conocerlo fue el único desgraciado que logró hacer callar a Fernando Villegas en un Tolerancia Cero a ese nivel a ese nivel sí el el hombre era un un filósofo y biólogo era bien bien sesudo cuál es una de las principales gracias que tenía Maturana que era no era adoctrinado o sea él él era una persona que dialogaba y podía convencer como dejarse convencer ah ok entonces él no era adoctrinado o sea él él era una persona que dialogaba y podía convencer como dejarse convencer ah ok entonces eso se aplaude sobre todo ahora que está toda la gente tan ideologizada si lo dije bien exacto entonces yo me acuerdo que en ese programa barrió con bueno barrió con todos los del los del panel pero especialmente con Villegas no es que Villegas se encarga siempre como de de paseárselo a todos no claro él específicamente se pasea a Villegas con respuesta como frases pal bronce cosas así por ejemplo él tiene él dijo tres creó tres derechos humanos nuevos el derecho a retractarse mira que importante si si el derecho a irse de un lugar sin que la otra persona se siente incómoda mira que cosa más importante y el tercero la verdad no me acuerdo me lo dijo ayer Feña que estamos en un programa también en la radio pero me acuerdo pero son ese tipo de frases así como frases de coelho para pegar en facebook ah que buena entonces pero si el poco pescado mira yo cuando estuve haciendo un curso de programación hace un tiempo uno de mis colegas era estaba haciendo el doctorado en biología molecular y yo preguntaba ¿qué mierda estoy haciendo en el curso de programación? me decía no sé pero él me dijo estábamos comentando y salió el tema de que él había trabajado con Maturana y que los biólogos lo odiaban pero lo odiaban así de lo más profundo de su corazón a Maturana porque lo encontraban un hombre insufrible y que además como estaba muy metido con el lado de la filosofía no se apegaba tanto a los científicos estos locos eran más racionales entonces este loco decía ay pero si una mitocondria o sea por ejemplo si una reacción biológica podría darse por el pensamiento y ya cállate bueno ah pero entonces él era más filosófico que racional es que después se empieza a meter mucho en la filosofía entonces se mezcla las dos ideas y que es lo que pasa cuando uno no se hace experto en algo queda entre medio los filósofos también lo odiaban porque lo encontraban muy racional para ser filósofo como él era biólogo entonces estaba con un punto medio pero si fue filósofos también lo odiaban porque lo encontraban muy racional para ser filósofo como él era biólogo entonces estaba con un punto medio pero si fue fue bastante importante imagínate que gana el premio nacional de ciencia en el año 94 que es y es considerado uno de los científicos más influyentes a nivel mundial por el famoso así por el famoso concepto que comentamos en el principio la famosa autopoyesis que es lo más buscado fue lo más buscado de google porque de verdad nadie tiene idea que fue lo que pasó él hizo clase en muchas universidades hizo clase en el peda por ejemplo con educación diferencial le gustaba mucho el tema de la interdisciplinariedad eso porque él decía que que con eso aprendía más y la verdad le encuentro bastante razón en eso ahora él va ya hace unos meses porque él murió a los 92 años él hace unos meses dijo que él quería morir bajo sus propios términos y que ya estaba bueno porque estaba consumiendo recursos que el planeta necesitaba así como muy autoconcieles sospechos tenía 92 años era natural que muriera claro pero yo creo que lo más probable es que fue una muerte asistida que fue una eutanasia yo creo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas claro como él ya había planteado eso de que él quería irse a sus propios términos yo creo que la verdad claro como él ya había planteado eso de que él quería irse a sus propios términos yo creo que la verdad fue que él lo que terminó suicidándose oiga profe y por qué no conocíamos a este profesor porque no salió ningún reality porque que era tan pulento porque no estaba en la frándula y por qué conocemos al otro viejo ¿cuál? el José Massa se llama ah porque José Massa que yo no lo encuentro ni un brillo ni un brillo qué zapatos hagamos el viejo José Massa se hizo famoso por el tema de los eclipses ahí empezó a aparecer es ah y como hubo eclipses lo llamaron es como Marcelo Lago y los terremotos hay un terremoto y aparece la Marcelo Lago señal como la de Batman ahí ponen la carita del loco y Marcelo Lago aparece por los canales ah claro entonces hay un eclipse y llaman a terremoto o cualquier evento astronómico aparece el profesor Massa y el profesor Massa no apareció ahora con el poeta chino yo pensé que iba a aparecer pero no a lo mejor en algún canal estuvo pero yo la verdad te morandé y te atino y sobre todo decían en el horario oficina puta podría haber caído en Valparaíso oye vi una foto de que salía un cerro de Valparaíso que había con lluvia pero había caído recién la lluvia y decía Valparaíso recién meado puta que me reí un saludo a nuestro amigo Valparaíso una pichadita a lo lejos así con Maturana que descansa en paz y que su legado que la gente al final lo conozca claro ojalá yo me voy a dar la paja de no conocer oiga profe también tenemos noticias del ámbito policial de dos formas por la muerte de este niño como se va ya ni me acuerdo Emilio ya e irán bien con el cambio uniforme de carabinero vamos con el cambio uniforme así que vamos con el cambio uniforme carabinero se saca la corbata y prepare a cambios en uniformes aunque mantendrá el color verde tú sabes que el verde es verde o carabinero como es un verde específico verde o carabinero así se llama el color es verde opaco la policía uniformada está elaborando un proyecto que busca renovar la imagen institucional de los policías operativos aunque el color se mantendrá habrá nuevos zapatos y poleras al estilo outdoor en lugar de las tradicionales camisas los pobres pacos se cagan de calor en verano el general enrique basaletti explicó que buscamos tener una tela tipo polera con cierre y que tenga protección de los rayos ultravioleta con sistema de ventilación y tiras reflectantes puta que sonar lindo estos hueones que tenga radiador y que sea de Kevlar claro esto es muy que te vean como 10 metros ahora es importante señalar que si tendremos una nueva cara con un vestuario más acorde a las necesidades del personal pero mantendremos el verde esa es nuestra esencia se espera que todo se concrete durante el 2022 oiga profe yo no estoy muy de acuerdo que en los uniformes están radicalmente te acordáis de los pacos que andaban en viña del mar en bicicleta los pacific look les decían si dan vergüenza con los calcetines hasta la rodilla y unos chorcitos le faltaba el puro pero no sé si un cambio de look tan radical les va a servir a carabineros bueno yo creo que el cambio de look no les sirve nada en el sentido yo creo que quieren hacerse mal para acercarse a la juventud claro únete a carabineros tenemos una nueva tenida ahora carabineros como cuando invitan tómate un café con carabineros únete a carabineros tenemos una nueva tenida ahora carabineros como cuando invitan tómate un café con carabineros ah de veras no sé ahora dice que van a ser más útiles para las misiones que les va a tocar entonces vamos a ver a los carabineros de buzo y zapatillas para poder corretear a los que misiones se supone que hay departamentos específicos para diferentes misiones dentro de carabineros está la S9 la S7 sí y eso no usa la misma ropa que un paco a patas no o que el paco tránsito de hecho el paco tránsito no usa la misma ropa que un paco por ejemplo que está no sé en alguna institución ahí como de guardia o el paco por ejemplo que anda caballo también no usa la misma ropa entonces ahora van a estar todos iguales no creo con zapato outdoor así como tipo panamayaco no sé pero yo creo que a todos les van a hacer como un fashion emergency y van a perder más plata que la crezca en eso que te apuesto están ahí mucha plata ahí que bajen la guata los ruedas hay carabineros te dan tan vergüenza mire dice los cambios en carabineros al parecer no solo irán en la formación en los protocolos de actuación en la jefatura ni en los planes de prevención sino que también en las cosas más domésticas como el vestuario así lo viene preparando hace algunos meses el alto mando de carabineros a través de la dirección de logística de la policía uniformada según explicaron desde la institución lo que se busca es dotar de mayor comodidad a los funcionarios que están desplegados en labor y operativa y marcar un cambio visual de la tenida policial ¿cambia el color? no según explicó a la tercera estamos leyendo la noticia de la tercera el jefe de la dirección de operaciones policiales general Enrique Basaletti en los primeros 70 años de la institución los uniformes fueron bastante conservadores después del 2000 y en adelante ha habido progresivamente una necesidad de incorporar características después del 2000 y en adelante ha habido progresivamente una necesidad de incorporar características más funcionales a la labor operativa como el reemplazo de las chaquetas por casacas y desprenderse por ejemplo de las correas que iban cruzadas sobre el uniforme oh el mejor cambio oh el mejor cambio Basaletti agregó que el cambio que preparamos ahora se da en el marco de la modernización donde habrá modificaciones estructurales por supuesto pero que también requiere de una nueva imagen que proyecte una policía más visible ah entonces ahora van a ser más inclusives van a colocarse no sé así como brazaletes de multicolores van a pura usar el pelo largo no yo creo yo creo que van a ser como los equipos de fútbol van a tener sponsor en las camisetas las camisetas también se van a poder comprar en algunas tiendas deportivas ah ya van a tener no sé pues pizza en este sentido la policía pretende contar con un calzado tipo botín flexible que no sea un zapato tradicional como el que usa hoy y que cuente con protección especial en los tobillos y que sea ligero carabinero si bien no tiene definidos los nuevos diseños en este sentido la policía pretende contar con un calzado tipo botín flexible que no sea un zapato tradicional como el que usa hoy y que cuente con protección especial en los tobillos y que sea ligero carabinero si bien no tiene definidos los nuevos diseños encargó a los agregados policiales de Inglaterra Estados Unidos y España levantar información respecto a los uniformes que se usan en esos países y así incorporar esas ideas y poder plenarlas en un diseño y proyecto definitivo quieto mire bueno está bien que se actualice carabinero en ese sentido pero no sé qué tanto le va a servir la verdad a mí en lo personal me gustaba ver así al carabineros bien uniformado de corbata con camisa claro encuentro que se ve bien elegante no sé si inspira mucha digamos cómo decirlo disciplina o respeto y no sé con el nuevo uniforme a lo mejor menos pero esperamos que sea para mí porque el respeto ya se les perdió hace tiempo lamentablemente con los pobres carabineros ojalá que como bien dice este hecho por lo menos anden más fresquito por lo menos me imagino el pobre carabinero llegando a casa así traerle pa soco ahí oiga si igual de repente es como la lata ver a los carabineros y yo por ejemplo paso por el centro y hay carabineros no sé pues la moneda o en otras instituciones paradas todo el día y los monedos se pueden mover poco dentro de un rayo que tienen imagínense de repente están todos los pobresitos están ahí pa soco podrán por ejemplo en ese sentido no sé cuando hay muchos días de sol tener un paraguas estilo institución deberían tener uno si no si son personas también no son de fierro ahí si que andaría la moda faltaría la cartera no pero bueno esperemos que sea para mejor lo que no fue para mejor y si debo debo reconocer que la semana pasada tuvimos a ver técnicamente este no fue un mandelazo porque era la información que había en ese momento que dijimos porque los vio teniendo relaciones los detalles que subimos después durante la semana sobre todo en el control de detención y lo que ocurrió en verdad es brutal estos desgraciados hijos de la remil como el hijo de la argentina hijo de la remil puta son Rubén Soto Guerrero y que era el repeto Soto fueron formalizados por la muerte del pequeño en Longaví el día martes ahora lo que pasó es que estos dos son psicópatas y los psicópatas por lo general trabajan solos pero estos dos se mezclaron bueno a ver gente se viene un comentario sensible por si acaso sobre todo para los más ofendiditos o los que son más sensibles para que tengan discreción se los recomienda discreción este niño sacó a pasear a sus perros y había unos niños que antes lo habían cachado a estos dos que estaban como en situaciones medio extrañas que lo estaban invitando a fumar o a ir por otro lado estos dos desgraciados agarraron al cabrón chico le pegaron tres cortes en lugares estratégicos para que empezara a desangrarse lentamente y como el niño comenzó a desangrarse sobre la misma comenzaron a violarlo lentamente y como el niño comenzó a desangrarse sobre la misma comenzaron a violarlo repetidamente uno tras otro hasta que se murió es pero fuertísimo y después se cagaron de la risa y fueron a celebrar y a tomar y dejaron el cuerpo botado por ahí es brutal yo de verdad que si para la cagada que es muy panto oye profe ellos eran homosexuales cierto si son homosexuales no ha salido ningún colectivo de estos nuevos progres defendiendo o dando declaración o algo así porque no me extrañaría no porque le asocia el movimiento obviamente les quita el negocio no es bueno que se asocie de hecho ojo no pero ni siquiera en contra la tele tampoco hizo como se ha callado se ha callado se ha callado eran dos hombres que pase piola que tenían relaciones no eran homosexuales no eran dos hombres que tenían entonces obviamente imagínate la pobre madre al enterarse de todo esto de como fueron los últimos minutos de su hijo es horrible o sea no claro ahora los trasladaron a la cárcel de Rancagua más encima los dejaron lejos para que no tengan tanto atado entre comillas para que no no los molesten a los pobres niños y ellos arriesgan penas desde 20 a 40 años eso es lo que están pidiendo están pidiendo cadena perpetua efectiva hay uno que le pueden dar 40 años y el loro que no tiene antecedentes puede que le den 20 o incluso menos o sea significa que en 10 años más va a salir y va a seguir haciendo esto porque estos son psicómatas si pues si estaban diciendo los expertos que bueno si a los 80 años ellos salen van a tener exactamente las mismas ganas de de asesinar o van a hacer exactamente lo mismo exacto entonces estos locos tienen que encerrarlos en la cárcel de Bolivia porque son un peligro constante para la sociedad muchos van a decir es que son enfermos hay que ayudarlos no bueno eso es un desviado profe está está a favor de la pena muerte si yo no tengo doble tinta yo hace mucho tiempo que estoy a favor de la pena muerte me importa un rábaro que chile haya firmado un convenio con la 1 esos convenios se pueden deshacer hay mucha gente que dice mientras existe la posibilidad de que a un inocente lo metan preso o lo maten la pena de muerte no debería volver y que por último se debe respetar la dignidad y el derecho humano del asesino en este caso pero hay crimen que no no tienen perdón incluso analicémonos desde un punto de vista ya un poco más lógico que sacas tú con meter a la cárcel porque eso puede ser malo para que aprendas y después salir y transformarse en una persona productiva para la sociedad es el objetivo lógico que tiene la cárcel pero acá no porque la cárcel no era independiente ponte que vivamos en un país perfecto en el cual la cárcel funcionara estas personas tampoco les va a funcionar porque ya son son psicópatas o sea lo llevan en la sangre en su esencia entonces desante de esta psicópatas mátalo así es así porque saca el tipo estaría pura la mansión podría que te por el cajón lo que pasa es que también como decía usted antes puede ser que no se por algún estudio de no se para alguna persona que ya se mandó una cagada por alguna situación fortuita caiga dentro de esa digamos categoría y claro lo maten sin que a lo mejor sea un psicópata imagínate que estos locos no mostraron ni un síntoma de arrepentimiento no ellos ya declararon que no se arrepienten de nada que lo pasaron bien y toda la cuestión y que ujo viva lo que hicimos y salimos a la tele o sea para ellos objetivo cumplido se hicieron famosos imagínate que estos locos no mostraron ni un síntoma de arrepentimiento no ellos ya declararon que no se arrepienten de nada que lo pasaron bien y toda la cuestión y que ujo viva lo que hicimos y salimos a la tele o sea para ellos objetivo cumplido se hicieron famosos bueno esperemos que en 10-15 años más nadie se acuerde de ellos y que no salgan por último que en la misma cárcel se encarguen de ellos bueno si hay algún colectivo o gobierno surdo esperamos que no hagan proyectos ni leyes ni resquicios para que estos buenos salgan porque estos buenos son tan inteligentes de repente los psicopatas que empiezan a tener buena conducta adentro empiezan a ganar beneficio y claro estos surdos de mierda de repente compran todo eso y se basan en tanto de los derechos humanos y cuestiones así que de repente los dejan salir así como pasó con por ejemplo el caso de de la niña que bachelet lo liberó Javier Ablanco tiene sus manos manchadas con sangre porque ni siquiera correspondía y ahí oye ese caso también pasó coladita siendo que siendo que los informes de gendarmería decían todo lo contrario entonces pesa más la política en ese sentido que de repente por eso mismo que debe restaurarse la pena muerte para evitar esos casos no van a ser disuasivos no van a ser disuasivos porque muchos dicen ah es que la gente a lo mejor no va a cometer esos crímenes porque te van a matar no no se trata de que sean disuasivos se trata de que si tú sabes que esa persona no se va a reformar porque tiene una enfermedad porque es psicópata eliminala como sociedad es el deber del estado protegerte eso está dentro del contrato social exacto exacto oiga profe y ya para ir terminando la conversación y para distenderla un poco estaba viendo algunas fotos del funeral de Emilio se llama y me pareció curioso que el funeral se le hizo dentro de un carruaje así como antiguo y no puede no puede evitar acordarme de los sepultureros de gigantes con vivos fue el mismo carruaje en el que llevaron el cuerpo de Tomasito si pero es que la verdad son como los sepultureros estos no hay un carruaje mira es bien lindo carruaje de vidrio es bien bonito este es diabólico vamos a poner una pausa mejor si vamos a poner una pausa la capital de los simios que es eso que está sonando estoy llorando me dio penita me dio penita no tomo más nunca más de aquí para atrás no tomo más no que recuerdo loco que recuerdo oiga profe se acuerda cuando apareció este comercial y esta canción bueno emotiva junto al comercial si año no profe se acuerda de algún otro comercial de carabineros que haya sido tan icónico y tan impactante no la verdad que no comerciales tuvieron muchos han tenido muchos a lo largo de la historia pero no la verdad que no me acuerdo que estaba el paco chiquitito con el paco alto que decían como oh yeah ah no será de neurónica no pero no era igual pero han habido hartos comerciales de carabineros si no sé si hayan habido así como comerciales de del arby de Estados Unidos como I want you no yo no recuerdo por lo menos no yo tampoco pero si han habido otros comerciales han pasado sin pedo ni gloria pero este comercial fue la verdad fue fue por el contexto comercial o fue por más que nada el actor que hizo el comercial no yo creo que el contenido del comercial es el potente obviamente Kido Bekeola le da una interpretación magistral y la flaca también es que en verdad es súper potente el tema es que en verdad es súper potente el tema Kido Bekeola no era famoso en ese entonces no si de haber tenido 18, 19 años por ahí se le nota en la cara que es cabrito ahora hay que entender por qué esa es esta comercial en un primer momento recuerden que al principio de la década del 90 no existía esta ley de tolerancia cero ni nada por el estilo la gente tenía el dicho no le sale ni por curado exacto que quedó ahí porque eran muchos pero muchos los accidentes que se producían por la ingesta de alcohol era común que la gente terminara raja curada y se fuera manejando oiga se acuerda en esos 18 de septiembre la gente raja curada y podía manejar teniendo cierto grado de alcohol en la sangre igual la gente podía manejar me parece que no te podían pasar multa o parte si tú estás ahí con alcohol porque no había como medirlo tampoco entonces el carabinero te decía así como ya hágame el 4 pise la línea recta claro y si era mujer póngase el 4 claro y si era mujer póngase el 4 claro y aceleró para charcar profe claro pero no había cómo efectivamente comprobar qué tan negro estaba uno entonces si tú chocabas yo matabas a alguien incluso era un atenuante el hecho de estar con alcohol porque como tú no estás ahí con tus circosentidos tenías menos pena y por eso salta el dicho no le salió ningún curado claro que en el fondo te dieron poca pena por algo que hiciste y esto llamó a concientizar y yo creo que marcó mucho marcó mucho sobre todo la gente mayor en esa época que tomaba como que la pensó porque se dieron cuenta de que en un segundo pueden dejarla cagar oiga profe tú te acuerdas cómo era el comercial ¿cierto? sí pues partía una flaca con un loco que estaban así como muy enamorados sacándose fotitos que se había lindo dos potos en un calzón iban a un picnic claro iban a un picnic claro con la clásica bandejita de mimbre que la compraron en Chimbarongo claro y por el otro lado y por el otro lado venía Guido y yo la manejando junto con los amigos ahí venía Guido y yo la manejando junto con los amigos ahí carreteando pasándolo bien adelantando autos por lugares donde no debían adelantar autos conduciendo como el forro claro y como estaban boludeando por así decirlo pasa que la pareja estaba guardando las cositas en el auto a Guido y Guido le colocan un mapa encima así como para molestarlo él va pasando un auto y cuando de repente saca el mapa ve que tiene un auto enfrente y no hay nada mejor que tirarse pa' la orilla pero una mala cueva quiso que en la orilla estuviera el auto estacionado junto con el loco que estaba sacando las cosas de la maleta para ir al picnic con la arena exacto no parece que estaban guardando ya estaban guardando ya si porque se veía que estaban en el picnic antes ah ya que lo habían pasado ya lo habían pasado entonces ahí le pega el estrellón de frente y fuiste bueno a lo Martín la reina claro y después se ve ya carabinero se ve de noche o sea como siempre llegando como 3 horas después claro la uvea fue a las 2 y llegaron como a las 9 claro y se ve que tapan al loco y se ve que tapan al loco con un diario así y llorando ahí porque pescó el diario y decía puta perdió con loco un mensaje de carabinero de hecho hicieron unas parodias con eso así muy crueles o sea que no sé si con ese comercial con ese comercial sí hay un video hay un video que da mucha risa bueno me dio risa más del año pasado que era de los dinamita show cuando estaban haciendo su video cuando recién empezaron ya no sé si se acuerdan que el flaco empezaba a llorar decía no 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 y había un muerto tapado con diario y había mucha gente alrededor y decía no y el flaco así gateando por el suelo decía no no puede ser no puede ser y pesca el diario y dice perdió colo colo con un ché verdad esos sketch que hacían dentro del cementerio de los videos sí pero bueno en el comercial después de que llega el helicóptero se ve que obviamente al exillantado se lo llevan se llenan el finito que obviamente al exillantado se lo llevan se llenan el finito desde que se muere cierto sí porque lo tapan entero sí y se ve la loca llorando así como pero mira a mí lo que tengo grabado desde chico es eso la loca mirando con cara de así como te voy a matar te voy a matar así como con una cara de impotencia una cara de rabia en la cara de pena por eso y Guido vequiola con una cara de pena así como perdóname perdóname de verdad así como así como fue sin querer así como y la loca lo mira con odio así como pero está bien o sea si la acaba de matar estaba re caliente imagínate le acaban de matar al mino claro entonces sí fue fue muy potente y termina así como un consejo de carabineros de Chile un amigo simple no y la canción no sé la canción bueno ahora que la estamos poniendo de forma es terrible es terrible power es terrible power es muy power la canción mire esta fue la primera actuación que tuvo Guido de Chile en el año 22 ah estamos por eso era cabrito tan cabrito ah estamos por eso era cabrito tan cabrito claro esta fue la primera y ahí el loquito se hizo famoso porque fue tan potente el comercial tan potente la canción que bueno de la generación de nosotros quedó obviamente en la oreja y en la retina también de todo sí oiga pero tenemos un dato súper curioso de este comercial un dato freaky mira que sí le voy a agradecer a Feña que me dio el dato ayer que no estábamos en el programa de radio y decidimos verificarlo claro y efectivamente ocurre lo que lo que nos comentó nuestro amigo Feña así que por favor don Stichon adelante mire dice la tragedia que esconde el comercial no entero más famoso de carabineros de Chile ya dice esta es una nota que escribió la red hace algunos años o meses no sé pero acá según cuenta Guido el mismo ya dice estábamos grabando ya dice estábamos grabando la toma final y teníamos que repetirla era la última era tarde y el helicóptero pasaba sobre nosotros el accidentado que se pintaba Guido de Tela se iba a subir al helicóptero y queríamos subir diciendo que ellos querían subir claro el helicóptero dice pasa a ras de nosotros y siento como choca contra el cerro y el cielo se ilumina ahí quedó la escoba muchos carabineros que estaban ayudando en este comercial partieron a ver el accidente y hubo muerte esto pasó el 25 de noviembre del año 92 es como destino final oiga si profe como le decía yo antes de comenzar el bloque fue inevitable la verdad como que acordarme de ese el capítulo de Homero Simpson cuando cae por el barranco y luego buscar un volante y se vuelve a caer oiga oiga pero que potente loco o sea si pues menos mal menos mal que no se subieron ni el video de Keola ni los que estaban grabando no se subieron de más es que te imaginas se muere el que el actor la weirónica sería eso sí que hubiera sido irónico o que hubieran muerto todos menos él claro así a lo más destino final o sea es grave conducir con copete pero es más grave subirse a un a un a un a un a un si no pregúntale a género Bernal eso fue bola pero bueno le traemos ese dato sabroso que le apuesto que casi nadie sabía le apuesto que casi nadie sabía sobre ese dato sabroso no la verdad yo no tenía idea yo hasta ayer tampoco sabía pero buen dato y buena canción también de la del comercial sí terrible emotiva la canción es súper emotiva el comercial también es súper emotivo así que búsquenlo véanlo lo vamos a dejar en la en el facebook de la capital de cine no sé quién habrá sido el director de este comercial habría que buscarla la ficha técnica pero por ahí debe estar pero se las mandó oiga quien se las mandó también es Rolandini PTV que tiene la nueva forma de ver televisión porque ya va en 8000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premios de cine deportes adultos y más contenido veodemas 11.000 películas y 800 series servicio multiplataforma para smart tv tv box apple iphone smartphone tablet pc xbox y ps4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la capital de los simios tendrán descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de Rolandino al más 569 78 69 08 12 más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión bravo grande Roland grande Roland ayer estaba viendo el partido y perdió colocolito ¿sí? es que se ve el codazo pero la verdad es que no sé es que no se ve como con intención no sé pero fue codazo sí fue codazo sí con intención o sin intención fue codazo pero bueno sí pero por eso no sé me quedan mis dudas todavía ahí ahora no sé porque el abril no lo cobró si lo vio en el bar tendría que haberlo cobrado para mí que era hincha sí de la u a lo mejor claro estaba celebrando el día de las madres oiga profe ¿qué nos trae para esta semana? nada ¿no tiene nada? o sea nadie no tiene a nadie no tengo a nadie ¿a nadie? a nadie no tiene nada o sea nadie no tiene a nadie no tengo a nadie ¿a nadie? a nadie o sea ¿tiene alguien o no tiene a nadie? a nadie que es la mejor película que he visto este fucking 2021 ¿ah si? si, nadie nobody, pero antes voy a recordar que acabo de subir este fin de semana un video de El Rincón del Profe, donde hago crítica y comento la película The Sound of Metal, ganadora del Oscar a Mejor Sonido así que la pueden encontrar ahí en Youtube, porque en Youtube está todo en mano así que paseese por Youtube un rato y vea el videíto que dura algo de 10 minutos así que, está bueno el videíto profe quedó bueno, a pesar de que Youtube, los desgraciados me lo bajaron 6 veces por tema de copyright tuve que reeditarlo, reeditarlo, reeditarlo así que por todo ese esfuerzo, pasen y denle un like por favor, andan bravo Youtube andan bravo, si andan bravo bajando las cosas, pero bueno, esta película nadie que la pueda encontrar en cines o con nuestro amigo Rolandino PTV, jejeje, exactamente ahí está la película, uy la película buena loco, y en todas sus PTV, jejeje, exactamente, ahí está la película uy la película buena loco y en todas sus calidades, HD 4K, SD si, bueno, la película, es peliculaza mira, a ver, no no es una gran película por su contenido no, pero te entretiene, dura una hora y media 92 minutos, cortita es pochoclera como dice usted pochoclera, pero total el director es Ila Naishuweller que si no lo conoce, yo tampoco lo conocía no, pero si conocía su obra, él fue el director de Hardcore Henry, un director ruso Hardcore Henry fue la primera película que se grabó en primera persona al protagonista le colocaron una cámara, una GoPro y él grababa y la película era su visión ay, pero no fue la bruja de Blair ay, pero no fue la bruja de Blair no, no, y el loco peleaba no, porque la bruja de Blair es cámara en mano, esto es distinto aquí al actor le colocan una GoPro y es como que uno viera fuera los ojos del actor lo que el actor ve es lo que uno ve con la cámara entonces la inmersión es muy brutal y la película, mira es acción trepidante muy entretenida pero el guión es como las pelotas sobre todo la parte final se desinfla mucho pero la película buena entonces este actor va a conocer y se va a juntar con el guionista de John Wick y que es lo que puede salir de eso ah, estuvo metido también el guionista de John Wick si, el guionista de John Wick entonces sale nadie Mr. Nobody Mr. Nobody que va a ser interpretado por el genial genial ¿cómo se llama este que le dice? ah, muy genial Bob Odenkirk Odenkirk y quién es el mismísimo Saul Goodman Saul Goodman de la serie Breaking Bad y Better Call Saul buena él va a ser un esposo un amado esposo un preocupado padre con una vida ultra mega rutinaria al principio de la película se encargan de hacerte notar que la vida de él es demasiado rutinaria trabaja en una empresa como contador él es un don nadie hasta que un día asaltan la casa donde él está y él estaba a punto de poder atacar a los asaltantes incluso su hijo se tira ahí como a tratar de pelear con ellos y él le dice no, ya, váyanse, váyanse entonces su familia lo odia lo ven como un pelele como algo que que no sirve de nada la única persona que lo respeta y en algo es su hija chica que tiene como 5 años en eso la hija va y le dice oye papá ¿dónde está mi pulsera de gatito? ¿se la habrán robado? y esto va a desencadenar la ira de nuestro don nadie y no les puedo contar nada más porque de ahí se viene don nadie y no les puedo contar nada más porque de ahí se viene una cantidad de mira, es como ver John Wick el director de John Wick tiene un fetiche con los animales con John Wick fue el perrito ahora una cadena de gatitos la película las comparaciones con John Wick van a ser inmediatas ya incluso algo odiosa tiene muchos elementos de John Wick yo creo que incluso puede pertenecer al mismo universo de John Wick ojo con esto si perteneciera al mismo universo sería lo más maravilloso que podría pasar o podría haber un crossover porque podría haber un crossover épico ooooh sería buena ahora lo otro que también es epiquísimo es ver a Christopher Lloyd ¿sabe quién es Christopher Lloyd? Christopher Lloyd por supuesto el doctor Emmett Brown ah, yo pensé que era el que hizo Taquillator no, es el último el mítico Christopher Lloyd si, pues profe disparando bala diestra y siniestra y viéndolo como un héroe de acción a los cinturón de balas no más oh, épico es, pero es, como decirlo maravillosa en ese sentido la película cortita se te va a hacer muy corta la vaya a disfrutar a concho tiene, es para mayor de 14 años porque tiene alguna escena bastante fuerte para niños ya pero la historia es súper sencilla es una película que no va a profundizar en tantas cosas hay muchas cosas que son como uno decir uy y el guión dijo que justo pasara esto sí pero oye nuestro amigo Saul Goodman hace más de 60 años actuando en acción como Liam Nielsen es un papel pero que le quedó espectacular él se entrenó durante dos años en artes marciales y artes marciales mixtas para poder realizar esto imagínate oh, espectacular así que no le quedó la película le quedó espectacular él es uno de los productores y él hace tiempo que quería hacer esto es como un lujito que se dio tiene buenos efectos la película profe como para verla en un telón con sonido 5.1 sí sí, totalmente si tienes la contra de Rolandino ah, sí pues con Rolandino obviamente puede verla el presupuesto fueron 16 millones de dólares y en sus primeras porque esto se estrenó ahora en marzo lleva recaudado hasta el momento 22,5 millones de dólares es poco no, sí, claro pero se entiende por el concepto de la pandemia ojalá esta película es para recaudar mucho y yo creo que se viene una secuela ojalá que exista una secuela porque en verdad fue tan cortita tan potente y al final te deja como algo abierto al final pero de verdad se la recomiendo véanla 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 porque está buenísima buena, profe se sacó una buena película esta semana yo creo que esta misma semana a lo mejor le hago también un resumen para el canal para que estemos ahí atentitos excelente, profe eso y usted Don Station ¿qué nos trae para esta semana? mire, esta semana más que nada voy a hacer mención a Resident Evil 8 que se lanzó hace ya unos días ¿van en el 8 ya? sí, ya van en el 8 Resident Evil 8 Vito sí, ya van en el 8 Resident Evil 8 Village o Villa nada que ver con las librerías que habían antes esa romántica que vendían tarjetitas para el día de la madre los ositos y los tazones oiga ¿hace cuánto años que quebró Village? no sé yo sé que quebró una marca mítica en ese tipo y mire dos cositas ya ya se lanzó el juego ya está disponible para Playstation 5 Playstation 4 Xbox y en todas sus variantes Xbox X Xbox One X Xbox X Series Xbox S Series y la verdad que he tenido una crítica bastante buena el juego en sí tiene una duración aproximada entre 22 y 32 horas haciendo todas las misiones complementarias que se hacen ¿ya? y también tiene unos modos online que la verdad es que no me recuerdo cómo se llama el modo online se llama déjeme buscarlo bueno no lo tengo acá pero da miedito online se llama déjeme buscarlo bueno no lo tengo acá pero da miedito pero sí da miedito pero es también un poco más de acción tiene más que nada son jumpscares ¿qué eso? ya a ver no es un miedo psicológico no es un miedo como de de suspenso sino que más de sustos de cosas que aparecen de los mismos zombies hombres lobos la verdad es que está bien construido el juego sin embargo yo en lo personal siento que desde Resident Evil 6 como que la franquicia se escapa a un poquito de lo que fue los primeros Resident Evil el tema en sí es que como le digo ya está disponible para para todas esas plataformas y también está disponible como les decía para PC y la verdad es que está funcionando de manera bastante buena en PC sin el hecho de que uno tenga una gráfica muy grande en el computador o un procesador el juego tiene requisitos mínimos requisitos requisitos recomendados igualmente se pueden jugar por ejemplo en gráficas un poquito más bajas para que lo tengan en cuenta más menos ¿cuánto cuesta? mire original cuesta entre alrededor porque hay dos versiones esta es la versión deluxe y esta es la versión normal la versión normal cuesta aproximadamente 46 mil pesos para Playstation 4 49 para Playstation 5 y Xbox One X por ejemplo y ya para las consolas digamos un poquito más potente alrededor de 50 mil pesos la otra versión la deluxe que trae no sé armas por ejemplo cuesta alrededor de 59 mil pesos ándalos entonces para los que sean fanáticos de Resident Evil y toda su saga recomendadísimo el juego quienes tengan platita lo compran obviamente creo que va a estar disponible a 0.000 0.000 pronto en PC pero como le digo recomendadísimo el juego y bueno la que tiene posibilidad de jugarlo en Playstation 5 sobre todo en Xbox X series por favor jueguala porque la demo yo por lo menos jugué la demo no me he comprado el juego completo todavía pero se ve espectacular profe espectacular tiene una gráfica aproximadamente de 4K estable 60 frames por segundo estables también y bueno tiene la opción de activar el ray tracing que es el ray tracing es como los efectos de iluminación que tiene el juego en que por ejemplo si ustedes los activa aparece activar el ray tracing que es el ray tracing es como los efectos de iluminación que tiene el juego en que por ejemplo si ustedes los activa aparecen más reales de lo que podría ser una animación o un videojuego bacán ya entonces si uno por ejemplo le activa el ray tracing claro baja un poquito los frames o varía cuando hay más acción en la pantalla pero no es tanto tampoco que sea un juego injugable o sea si por ejemplo va a estar jugando a 60 le puede bajar no sé a 50 45 pero eso no es nada comparado con no sé por los juegos que teníamos antes playstation 4 o la misma Xbox que jugábamos a 30 frames por segundo el doble claro exactamente entonces eso así que recomendadísimo reciben el 8 Village para que lo jueguen y ahí lo que utilicen lo compren y bien si si buenísimo oigan el servicio de impuesto interno desde el día de hoy está aceptando para todos aquellos que obtuvieron el bono de la 500 lucas pueden pedir su préstamo solidario el servicio de impuesto interno desde el día de hoy está aceptando para todos aquellos que obtuvieron el bono de la 500 lucas pueden pedir su préstamo solidario de 650.000 pesos con tasa cero ahí está como que la emisión no genera inflación ahí estamos un ejemplo claro yo ya pedí lo malo es que no hay yo ya solicité mi bono o sea no el bono sino que el préstamo ah ya entonces vallaban las cervezas eso oiga estamos llegando ya al final profe de esta edición de capital que terminó el festival de hoy oigo podríamos poner esa canción como final nos van a banear nos van a quitar nos van a dejar sin nos van a bajar al tiro claro pero bueno chiquillos eso nos estamos despidiendo cuídense harto se vienen las elecciones si recuerden próxima semana vamos a estar en vivo el día domingo por .fm.cl para que nos escuchen a partir de el último día van a estar igual que los mol para dos días antes del día de la madre es que le pedimos al gobierno que dé una hora más para votar porque no alcanzó a votar claro ya lo veo ya lo veo entonces cuídense esperamos salir luego de cuarentena si ojalá así que nos estamos escuchando la próxima semana con otro capítulo de capital de los simios chau 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 ch